Hoy es una noche que los que vinieron con problemas en su cuerpo, corre al altar por favor, corre al altar Si todo el que vino con problemas en su cuerpo, estoy haciendo un llamamiento para todo el que vino con problemas Citadina, corre al altar, todo el que vino con problemas en su cuerpo, corre al altar, corre al altar Yo sé por qué te estoy haciendo el llamado, corre al altar Oh my God, está fuera, salido el hueso, partido, todo eso ahí Tú no puedes subir esa mano, más de ahí tú no la puedes subir, hasta ahí solamente Tú crees que después que lloro la levantan más de ahí esa mano Oh my God, levanten todas sus manos, es un Dios de milagro, un Dios de poder Vamos Benjamín, quiero más servidores por favor Necesito bautizarlo, necesito ungirlo Dios para que trabajen aquí Se está paseando ya el Espíritu de Dios Vamos Benjamín, se está paseando, quiero a alguien allá arriba, please Con esa mujer, negrita ven, ayúdame por favor Actívate mamá Y vao, vao, se plus Oh Actívese rápido A una gloria, a una gloria A esa mujer, está pasando algo ahí, levanta tu mano Yo le hablo a ese hueso ahora Que se empiece a enderezar Tú has prometido milagro creativo en esa casa Todos los años que él lleva Hueso, enderezate, hueso, enderezate Ahora que él pueda levantar su brazo Empieza a levantar el brazo Empieza, empieza, ahí está, ahí está Más, más, más Ahí está, ahí está, ahí está ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Dale un aplauso al Dios vivo! Pónganse todos de pie Te lo dije, mi amor Liberación, prepárate para lo que viene para tu casa ¿Dónde está la mujer que estaba ahí? Busca la plis Ven que Dios hizo algo contigo Ven rápido Siéntate por favor, siéntate plis Dámela a ella Sí, dámela a ella Dámela a ella Te van a operar de la versícula Dámela a ella Digan conmigo, sigan los milagros Mira como se está pasando la mano el hombre Mira, está operado Cuando tiene a polmen otra vez para tu versícula Levanta todo su mano Levanta todo su mano Mira el brazo, mira Levántalo, levántalo Hay un poder sobrenatural Bruni, ¿qué pasó? Ven, pasa para acá Hay algo Ven, ponte ahí rápido tú Sí, sí Así te dice Dios No te le puede escapar Está marcado Está marcado Levanta tus dos manos Una vez viniste aquí Y no habías llegado Dale gracias No sé si fue la alcha que te invitó Está marcado La sabiduría que tenía ahí afuera Eso no es tuyo Eso es de Dios Era una máquina de hacer dinero Pero así como llegaba Se iba Él te está llamando Para que viniste Su palabra Levanta Matadina aquí Por favor Súbamela A ella Allá arriba Súbamela Versícula Te hablo a ti ahora Se te tapa Sana Dámelo, dámelo rápido Brudy, ¿qué pasó? Yo te vi haciendo algo con la mano ¿Qué pasó? Los niños, please Sí, me dolían todos los huesos Y yo no podía cerrar la mano Tú estabas en el médico, de hecho Él me fui para el médico Porque el viernes estaba en la cena Y no pude quedarme Porque los dolores de los huesos Me dolían demasiado No podía andar Y me fui para el médico Y me encontraron Artritino Que probablemente pueda tener cáncer en los huesos ¡Era! Porque me dijo el titri Rematortea Nunca en mi vida había escuchado esa palabra Y él la puso en mi boca Ya está Los huesos todos La mano, las rodillas Todo Él no podía apretar Él podía aplatar y subir Baja, baja, baja Sube, baja Sube, baja ¡Echacata! ¡Fuera, mazoto! Señor, venga, venga acá Hacele una preguntita Ya no vamos, please Es el Dios, Benjamín ¿Qué? ¿Cuántos años Agraba esto Y las naciones que lo vean ¿Cuántos años Usted llevaba Que no podía levantar el brazo? ¿Eh? ¿O no? Un año que no podía levantar el brazo Levanta de nuevo ¿Está contento? Sí ¿Quién lo hizo? Dios ¡Wow! Gracias Espíritu de Dios Vamos Benjamín, vamos Una gloria Una gloria Digan conmigo La gloria de Dios Está aquí en este lugar ¡Dame! ¡Dame otra vez! ¡Dame otra vez! Yo va Ven aquí Y tú Deja la cámara Que yo sé la unción Que está aquí arriba Ustedes dos vengan ¿Y tú? ¡Dame otra vez! ¡Dame otra vez! ¡Noo に mees! ¡N, cuándo! ¡Golkien toda vez! ¡Perdad, perdad, perdad, chupro, pincel! ¡Perdad, perdad, 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 perdad! ¡Perdad, perdad, 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 perdad! ¡Perdad, perdad, 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 perdad a salir ahora, ahora, toda inflamación, desato su garganta, el cordón umbilical, ¡fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de enfermedades! ¡Hepatitis, fuera! ¡Bruce! ¡Bruce! ¿Ahí también? ¿Tiene un calambre? Pero Dios me está diciendo otra cosa. Ponga papel, ponte aquí al lado de ella. Hoy es tu día. Ponga papel, ponte aquí al lado de ella. Estoy dando onda a la enfermedad Que salgan por la boca Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Bruxey Fuera toda enfermedad Se ve en vómito ahora Bruxey Bruxey Fuera Desato tu garganta ahora Fuera Te pasa de riñón Súbemelo allá arriba a ella Fuera toda enfermedad ahora Mira, mira Cáncer y muerte, fuera Fuera Bruxey Bruxey Fuera, suéltala Mira, mira lo que está botando Mira, mira Tiene que grabar eso El poder de Dios Trámela a ella Para sacar acá Fuera Bótala Se va la enfermedad y el cáncer Fuera Fuera Te lo dije Viniste a buscar una cosa Y vino otra Se termina de ir Para la gloria de Dios Ahí está la enfermedad Fuera Dale el aplauso al eterno Cecilia Ese papito te ama Ese papito te ama Ese papito te ama Te termina Falta algo más todavía Te desliga Espíritu del diablo Te desliga De sus entrañas De la espina dorsal Suéltala Ahí está, míralo, míralo, míralo Ya Ya Ven tú con tu papá, please Mami, lo dijiste Era el canal de bendición De tu casa Por eso es tanta guerra Por eso es tanta batalla Hay un manto Que Dios ha diseñado Para ti Por eso Dios te ha sanado Por eso Dios te ha dado todo Por eso viene en desánimo Porque el diablo te quiere Desactivada Y Dios te quiere activada Lo parecía del colo de gastritis Y te tenía aquí Y te tenía aquí El diablo de la espina El diablo de la espina Porque Dios no te llamó Para ocupar banca Tú sabes que te ha dado sueño Y te ha quedado callada Y el enemigo ha buscado distracciones Y distracciones Leerá el libro de Dios te lo haría Leerá el libro de la espina Léete el libro de Ezequiel El libro de Ezequiel Por eso es que en un avivamiento La hora es para entrar Pero no para ir Mira, él me está hablando Hay un hombre con una clavícula Que se llama Lorenzo Ahí en pantalla Lorenzo, tu clavícula Ahora se va a ordenar Clavícula Te hablo a ti En el nombre de Jesús ¡Tágalo! Recibe la sanidad En Inés, Jesús Bendiciones somos los pastores Giovanni Sondi De Centro de Liberación y Avivamiento Bajo la cobertura de nuestro aporto Le mamé, el picado y el roto Centro de Liberación y Avivamiento Somos más que una iglesia Somos una familia Te bendecimos